Hola, ¿qué tal a todos los amigos televidentes de Hincha Amarillo? Nos encontramos en este momento con Nico Asensio, coordinador de Barcelona. Nico, ¿cómo va el transcurso de la semana? Hoy estamos ya miércoles, luego del feriado, de cara a lo que se viene el partido con Delfín, luego de la derrota lamentable frente al Nacional. Bueno, obviamente, sí, costó un poco asumir esa derrota, a nadie se nos imaginó perder el primer partido de campeonato. Pero, obviamente, a veces uno dice, uno puede ser diferente en papeles, ¿no? De que Barcelona tiene un gran platel, sí, pero después hay que mostrarlo. Así que yo creo que es comprensible de que por ahí, al inicio del torneo, todavía los jugadores no están al 100% políticamente, pero nosotros como Barcelona queremos ganar todos los partidos, o sea, esa es la mentalidad nuestra. Así que esperemos repollernos rápido, ya la semana, ya empezó el día lunes mismo, los jugadores que no participaron del partido, los jugadores que no viajaron, entran el día lunes, así que se ha entrenado con más ganas, obviamente, lunes, martes, miércoles, haciendo todos los trabajos que el profesor necesita para llegar a punto el día domingo, ¿no? ¿Qué se dijo en el entretiempo y al final del partido allá en el estadio Atahualpa? ¿Qué dijo Almada, sus dirigidos, tú que estás ahí a la interna? Bueno, te cuento que este partido no lo fui yo, porque tú estabas viendo otro partido, que era del fin liga, pero igual, no los rivales de turno, así que sabiendo más o menos cómo son los equipos que tenemos que enfrentar, pero nada, yo creo que se ha hablado mucho, ya el profesor habló con los jugadores el día lunes, el día martes, así que como sabemos, esto es contrabajo, se da vuelta a la página y ya tendríamos una revancha el día domingo, y tendríamos que pensar primero en este partido y después pensar el día miércoles, ¿no? Tú como coordinador ahí, ¿qué hablas con el gerente deportivo, en este caso el profe Jimmy, sobre lo que se vio el domingo frente al Nacional? ¿Errores en la defensa? Se habla que también en el mediocampo. ¿Cuál es el análisis suyo ante la dirigencia? Obviamente nosotros, bueno, se hace un informe en la semana, después de los partidos se hace un informe, se hace una reunión de comisión de fútbol cada 15 días para analizar junto con el cuerpo técnico, así que todavía nos tocaría esta semana, después de este partido, creo que la reunión, y ahí se analiza siempre, se va corrigiendo errores, uno puede conversar con el profe porque tenemos esa confianza también de poder opinar, obviamente siempre la decisión va a ser el entrenador, pero cuando uno tiene ese buen diálogo, tanto con el cuerpo técnico, con Jimmy, obviamente tenemos una parte de la amistad que tenemos, nosotros todo el día hablamos con los jugadores, todo el día estamos ahí en el entrenamiento, compartimos prácticamente todo el horario con ellos, así que realmente uno debe motivar a los jugadores, que sabe que la zona es complicada, pero la mayoría sabe la responsabilidad que tenemos aquí como Barcelona, así que todos han asumido esto, y yo creo que vamos a tener con la tranquilidad, la paciencia, y obviamente siempre mostrando la garra que tiene el jugador de Barcelona para ya dar la revancha el día domingo. ¿Existirán algunas variantes para lo que tiene para el partido del día domingo? Sí, pero muy poca, bueno, por suerte no tenemos ningún jugador golpeado, así que creo que todos están a punto, a orden del técnico, por ahí de pronto puede haber una variante, ya eso decidirá el profe el día del partido, porque en la semana puede cambiar, pero en el momento antes de iniciar el partido, donde ya se dan los once titulares, así que esperemos llegar a una variante que va a ser para bien, también acuérdate que se sumó Jonathan Alves, como otro jugador más para Barcelona, también que el profesor lo puede tomar en cuenta, siempre y cuando sea visitado, y así que tenemos un plantel casi completo. A tu perspectiva y óptica, ¿cómo puedes observar? ¿Crees que este Barcelona se acople a un 4-4-2 junto a Alves, con Ismael Blanco en la parte de arriba? ¿Crees que a Almada se le pase por la cabeza formar esa alineación en algún momento? Bueno, yo creo que no es nada del otro mundo, nada difícil jugar con 2-9, a veces la gente, siempre el periodista o el hincha dice que no se puede jugar, yo creo que los jugadores que son buenos, los jugadores que tienen talento, los jugadores que lo ponen a jugar y te va a rendir, yo creo que para mí no hay excusa cuando dicen, no, no pueden jugar en el 9, siempre y cuando sea bien abastecido, pueden jugar, la idea es tener química, la idea es salir con la pelota, yo creo que entre más delanteros tengamos, va a ser bien para Barcelona, pero eso no significa que porque pongan más delanteros, vas a ganar siempre todos los partidos, hay que saber, cómo pararse en la cancha y hacer las cosas bien. ¿Fija la variante Aymar por Checa? Bueno, aquí todo, para nosotros, para mí en este caso, todos los jugadores tienen la posibilidad de ser titular, todos los jugadores tienen la posibilidad de ser titular, ya depende de cada uno de cómo se vaya ganando el puesto en entrenamiento y después cuando le dan la oportunidad al partido, hay que mostrarlo. Listo, Nico, gracias. 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 Gracias.